Guacha, la rima malandra, pa' la banda que se prenda, compa no se duerma, toma el churro y prenda la hierba, para de figuras cuando el humo se eleva, el efecto pega, la mente se eleva, fumaré maría mi vida entera, compa cuando quiera, agarrar la loquera, déjese caer, aquí ya sabe como quiera, soy especialista en eso de la hierba, la fumo en todos lados, aquí donde sea, vale verga, que la gente mal me vea, cada quien hace su vida como uno quiera, soy pedote, soy locote, soy grifote, cacho no te tronadote, me gusta andar premigote, soy un vato loca, aunque muchos no les guste, sigo escribiendo y fumando, perdón que te disguste, que vivo chido, vivo rapeando, lo que mi vida va pasando, sexo muta y rap lo que voy gozando, ya no se cuanto puta he fumado, guacha, la rima malandra, pa' la banda que se prenda, compa no se duerma, toma el churro y prenda la hierba, para de figuras cuando el ritmo se eleva, guacha, la rima malandra, pa' la banda que se prenda, compa no se duerma, toma el churro y prenda la hierba, para de figuras cuando el ritmo se eleva, yo no te miento, que gran sentimiento, marihuana, me alegra ese momento, que sepa que es mentira que uno se hace lento, porque estoy marihuana en este momento, diciendo lo que estoy escribiendo, rapeando, cantando lo que mi mente está pensando, cosas del pasado, yo no me retardo, voy bien a mi paso y sigo mejorando, y me olvido que mi barrio represento, lo llevo de cora y le alago alberto, 420 traigo el momento, B12 es el mes y este es mi momento, este es mi momento loco, callando culeros, ya saben a los moritos jalándole de los velos, jajaja, 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 jajaja. Gracias por ver el video.